Mía es la venganza inicia una nueva semana en la que Sonia está a punto de deshacerse de Mario, después de que Montes descubra importantes detalles sobre sus últimos movimientos a través de Lola. Tras la decisión de Mario de marcharse a Estados Unidos junto a Lola, Olivia prosigue con los preparativos de su futura boda con Bosco, que no está dispuesto a dejarla escapar. Cuando la noticia del enlace llega a oídos de Jaime, este, dispuesto a reconciliarse con su hija, le hace un regalo que disgusta a Sonia. Por otra parte, Vicente despierta tras el infarto que sufrió jugando al pádel, y todo apunta a que su vida ya no será como la de antes. Además, Fernando afronta diversos problemas con el nuevo restaurante ante la indiferencia de Orson. Montes, presionado por Sonia, estrecha el cerco sobre Mario. El hijo de Sonia quiere ser padre, y por supuesto, compartirlo con Orson, ¿estará dispuesto el chef? El martes en Mía es la venganza. Cuando Jaime descubre que Mario pretende marcharse a Estados Unidos, hace todo lo posible para conseguir que el joven se quede en el país y formar una alianza contra Sonia. Mario, por su parte, hace saber a Sonia que su marcha al extranjero no significa que haya olvidado su venganza. Entretanto, Olivia trata de concentrarse en su fiesta de compromiso con Bosco, y Andrés continúa ganándose el cariño de sus compañeros para consternación de Lorenzo. Además, Vicente se siente aterrado por la cirugía cardíaca a la que tendrá que someterse. Por otra parte, Fernando recupera una antigua amistad que le hace ilusionarse con la idea de la paternidad. El chico busca alejarse de todo, marchándose a Estados Unidos, para tratar de olvidar a Olivia, el miércoles en Mía, es la venganza. Mario pretende marcharse con Lola, pero ella le dice que cree que él está huyendo porque Olivia va a casarse con Bosco. Sabe que Lola tiene razón y, pese a ello, le asegura que desea construir una relación con ella. Tras discutir con el hermano de Avir, Diego sospecha de él y se ofrece a acompañarlos en su viaje familiar, a lo que Avir se niega ofendida. Cuando descubre que Jaime está arruinado, Sonia le ofrece dinero para que se marche, pero él declina su oferta. Entretanto, Montes busca la manera de incriminar a Mario por la desaparición de Enrique, pero no logra encontrar el cuerpo. Sonia busca la forma de deshacerse de Jaime reclamándole sus deudas, pero él guarda un as bajo la manga, el jueves en Mía es la venganza. Dispuesta a todo con tal de sacar a Jaime de su vida y la de su familia, Sonia trata de expulsarlo del club reclamándole el dinero que debe, ignorando que él guarda un as en la manga. Además, Oscar, amigo de Fernando, consigue una cita al hijo de Sonia Hidalgo con un asistente social para que inicie los trámites para acoger a un niño. Entretanto, Lola se despide de su terapeuta desconociendo que Montes escucha todo lo que hablan, y que sin querer podría haber estado dando una información muy peligrosa para ella y para Mario. Por otra parte, Luisa y su hijo Gonzalo se despiden de Vicente antes de él se someta a la cirugía cardíaca. La pareja debe esperar cuando sus compañeros en el club los sorprenden con una fiesta de despedida, mientras la policía está a punto de encontrar el cadáver de Enrique, el viernes en Mía es la venganza. Después de Montes comunique a Sonia sus sospechas sobre el lugar en el que se hayan enterrados los restos de Enrique, la inspectora Morales inicia la búsqueda del cadáver. Ambos hombres saben que tendrán que encontrar el cuerpo antes de que Mario y Lola se marchen a Estados Unidos. Mario ignora que sus compañeros le han preparado una sorpresa, mientras Olivia y Bosco celebran su compromiso en el club. Pese a sus respectivos planes de futuro, ni Mario ni Olivia pueden dejar de pensar el uno en el otro. Fernando, por su parte, sufre un revés cuando Orson rechaza su plan de convertirse de ser padres. Sin embargo, encuentra en Andrés un apoyo, con el que podría iniciar una bonita amistad. Abir, por su parte, se dispone a marcharse a Londres para conocer a la novia de su hermano, cuando descubre que se trata de un engaño de Ahmed. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social Jay. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluidos series y telenovelas, este es tu canal Social Jay.